El Colegio de Enfermería de Alicante colaboró con el Grupo de Investigación de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Alicante, que también trabaja conjuntamente con otras universidades europeas en una jornada online sobre tutorización de calidad para la formación de estudiantes de enfermería. Una sinergia que surge ante la necesidad de estandarizar criterios docentes para tutores y mejorar la enseñanza. Actualmente los tutores son elegidos sin una formación específica concreta. Sí, porque tienen capacidades de tutorización en cuanto a tiempo de especialización, a capacidad docente en muchas ocasiones, a voluntad y formación en distintos aspectos, igual de comunicación, de otros aspectos, pero no en concreto en la tutorización. Entonces, bueno, el programa que se está llevando a nivel europeo va enfocada a estandarizar una serie de ideas o de un programa de calidad para que todos los tutores tengan una unificación de criterios. Con esta jornada se procura que los contenidos de la carrera de enfermería se adquieran y se asimilen mejor desde la organización de la tutoría, una figura que tiene mucho que ver en esto. Para facilitar herramientas a los tutores, este grupo europeo ha creado una serie de herramientas que creemos muy interesantes. Se ha elaborado un curso, yo participé de él en la primera edición y la verdad es que merece mucho la pena, como tutor, que soy también de prácticas en el hospital, que te hagan reflexionar sobre los aspectos que a veces te dejas sin cubrir. Fue el propio grupo de investigación de la Universidad de Alicante los que quisieron contar con la entidad colegial para transmitir sus conocimientos y enriquecer así esa formación a los tutores. Yo voy a hablar del papel del colegio para la acreditación de las enfermeras tutoras. Yo voy a hablar en concreto de las competencias de los tutores en la especialidad de obstetricia y ginecología matrona. Bueno, pues realmente lo que vamos es a basarnos en lo que la ley en estos momentos nos recoge, de cuáles son las competencias, las funciones de los tutores y un poco más específicamente de las diferencias que hay entre la especialidad de obstetricia y ginecología matrona y las demás. Esta jornada supone un ejemplo más de cómo la investigación enfermera, de manera indirecta, no solo mejora la atención y la cura del paciente, sino también la docencia que lleva a esa excelencia en el cuidado.